Mira, 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 mira. ¿Qué estás? ¡Quino! ¿Qué te quiero hacer? Se te enganchó. ¿Sí? ¡Quino! Mira, ¡Quinito! Mira, mira, mira. Mira. ¡Guaf! Ignora. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Guaf! ¡Pichicho! ¡Pichicho! No se da cuenta. No se da cuenta que es un perrito. No se da cuenta. ¡Chino estar con vos! Encima ahora lo que hace cuando le jugamos con sonido de animales. ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué es eso? Mira.